Quizás llegue algo tarde esta review, sin embargo me tomé el tiempo para poder disfrutar el título, debido a que me encanta Mortal Kombat. Probar cómodamente las torres, la campaña y los primeros complementos de la tienda y ver cómo funcionan estos también. Así que prepárate que te daré mi opinión si te ayudan algo, si te animas a comprarlo o no, de saber si vale o no la pena comprar Mortal Kombat 1. Pero si eres de Nintendo Switch, adelantadamente te digo, tira esa basura y mejor cómprate una consola de actual generación para poder disfrutar Mortal Kombat. En fin, vamos a iniciar por la historia. Y es que Mortal Kombat 1 trae una de las tramas quizás un poco interesantes de la saga y también muy riesgosas, manteniendo la excelente estructura cinematográfica que la caracteriza. Nos sitúa después del final de Mortal Kombat 11 con el dios del fuego Liu Kang, el cual tiene ahora como objetivo evitar las guerras y realizar actos pacíficos. Pero es acá donde veremos la aparición de dos grandes personajes. Un Shang Tsung que, pues bueno, aquí originalmente era simplemente un vendedor estafador fracasado. Y pues bueno, también está Quan Chi que aquí no nos dicen mucho qué es lo que era Quan Chi, pero ya lo vemos como un brujo. Y pues bueno, sabemos que se convertirán en los principales villanos de Mortal Kombat debido a que en la línea temporal anterior, pues lo eran. Y pues bueno, la verdad es que esta historia resulta ser un reboot totalmente de muchos personajes y de toda la saga prácticamente. Habrá algunas referencias a antiguos acontecimientos de antiguos Mortal Kombat viejos. Lo veremos quizás más adelante, quizás lo mencione, quizás no, para no evitar spoilers. En fin, y es que el inicio de esta trama sin duda alguna te va a generar muchas sensaciones con cada revelación que se realice. Y lo digo porque al jugarlo hubo quizás algunas lágrimas de emoción por las referencias y demás. Por ejemplo, aquella frase que le pregunta Raiden que ve en Johnny Cage a Liu Kang. Recordemos que esa frase la dice viceversa en el Mortal Kombat 9. En fin, también la historia viene con diferentes aspectos de dificultad. Lo puedes jugar en muy fácil, fácil, media, difícil y muy difícil. Si por si eras un pro player en Mortal Kombat 11, pues a lo mejor se te da bien jugarlo en media o difícil. Yo dejé mucho tiempo de jugar Mortal Kombat 11 y la verdad es que me aventuré a jugarlo en fácil. Porque la verdad es que los primeros combates que tuve en media se me dificultó acomodarme nuevamente con este tipo de controles que a mi gusto son un poco más toscos. Entonces, bueno, la verdad es que lo confieso. Lo jugué en fácil, pero ya ahorita ya me estoy acoplando más y lo estoy jugando ya en medio. Así que no me gusten. Hablamos de la jugabilidad. Mortal Kombat 1 continúa con su combate clásico enfocado en peleas donde la violencia y el festival de vísceras serán las protagonistas. Los cuatro botones principales siguen presentes tanto para ataque como para defensa, patadas y demás. En la barra de energía nos podremos apoyar para un combate más estratégico revisando la potenciación de nuestras técnicas. También podremos ver el Fatal Blow que es un movimiento especial con alto daño al rival y de verdad está rotísimo aquí. Que también se podrá activar cuando la barra de salud esté realmente a un nivel muy bajo o cerca ya de perder. El Fatal Blow solo lo podremos usar una vez por combate. Así que hay que ser muy sabios al momento de utilizarlo. En cuanto a los personajes no hay luchadores nuevos, pero sí tienen algunos orígenes realmente interesantes. Y también hay otros que hacen falta pero salen como cameos. Pues este roster de salida cuenta con 27 personajes y 15 de cameo. Te estoy hablando del juego ya totalmente a full desbloqueado. Los cuales cada uno tiene sus propias fatalities y brutalities. La gran novedad con este título es que con el modo cameo que consiste en el ingreso de un segundo personaje en el escenario. El objetivo con este agregado es apoyar al personaje principal a lograr mayor daño al oponente. Complementar combos e interrumpir al enemigo. Que en mi opinión pienso que esto suma mucha estrategia a las peleas. Pero también no es el típico que se oprime botones y ya sale. Ahora debemos preocuparnos que no solamente el rival de enfrente. Sino que también en que en cualquier momento también ese enemigo pueda mandarnos su cameo. Nos puede bloquear un ataque, puede hacer parry, puede hacer su fatality, su brutality o su x-ray también. También ya el conocido modo torres es el clásico modo arcade que hemos probado toda la vida para un jugador. Son 5 torres en total. Novato, que aquí te enfrentas a 6 oponentes. Guerrero, que son 8 y el campeón, que son 10 oponentes que coinciden en jugar diferentes combates con el objetivo de desbloquear la historia de los personajes. Que por otra parte también está el modo sin fin que consiste en derrotar a tantos oponentes hasta que ya no puedas más. Y probablemente pues mueras tú o mueras tu personaje, todo depende. También está el modo sobreviviente donde tendremos que derrotar a 4 oponentes sin recuperar salud. Eso está súper cañón, todavía no apruebo esa torre, así que cuando lo apruebe pues ya les diré. Otra de las principales novedades que también llega al juego es el modo invasiones que funcionará por temporadas. Acá debemos desplazarnos por las casillas que corresponden a combates. Cada casilla tiene un objetivo específico que nos permitirá avanzar por todo el tablero. Lo interesante es que cada duelo encontraríamos características diferentes como suelo explosivo, momentos que nos ralentizan, proyectiles que nos sorprenderán en ocasiones inesperadas y demás aspectos que invadirán el proceso de avance. El objetivo acá es vencer al jefe final que se alcanzará superando los desafíos de cada tablero. En conclusión, Mortal Kombat ofrece algo quizás nuevo y fresco. El aspecto de algunos personajes lo supieron reinventar a algunos, así que pues bueno, la verdad es que vale la pena porque llegaron a ser interesantes. Como en el caso de algunos villanos que aquí ahora son buenos, como en el caso de Mileena, Sindel, Ermac y Baraka que pues como les mencioné ya son buenos aquí en esta línea del tiempo. Y no son tantos los villanos que hay aquí porque bueno, debido a la estructura que como creó Liu Kang en esta línea del tiempo es que ya no haya tantos villanos. Pero probablemente haya amenazas nuevas como las pudimos ver en la escena postcréditos. Si eres fan de la saga, el juego te va a gustar, aunque en lo personal aún no logro completamente también los controles adaptarme. La historia me gustó mucho, eso sí me entretuvo, las torres también las estoy pasando una por una y me están gustando. Y los finales que nos ofrecen, que parecen ser canónicos, la verdad es que son interesantes. Claro, yo claro que te recomendaría este juego, quizás cuando esté un poco en descuento y quizás cuando ya están todos los DLC disponibles. Porque hasta la fecha que grabó este video todavía no hay ningún DLC disponible y el juego está carísimo. Entonces yo te lo recomendaría comprarlo cuando el juego ya esté completo y quizás en descuento. El juego lo peor es adquirir para PlayStation 5, Xbox Series, PC y Nintendo Switch. Si tú ya lo has jugado, déjalo en los comentarios que te pareció, te gustó o no. Y en caso de que estés pensando en comprarlo, puedes también déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete. Nos vemos. Bye.